La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el Dr. Iván Moreno. Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Biblia, una edición especial. Quiero contarles que vi una película muy interesante que se llama Pablo, el apóstol de Cristo. Está por Netflix y pues quería hacer este programa sobre esa película porque me pareció muy interesante poder hacer el análisis de la película. Y también quiero mostrarles a ustedes lo importante que es cómo abordar las películas, digamos de este género, de un género bíblico, poder contrastarlo pues con las mismas escrituras y con otros textos para que ustedes también tengan una opinión crítica de lo que están viendo. Y de eso se llama la opinión crítica de lo que están viendo. Durante el incendio que hubo en Roma, este incendio, este incendio más o menos ocurrió hasta el año 64. 64 después de Cristo, ocurrió un incendio en Roma. Esta película muestra que ese incendio que ocurrió en Roma fue por culpa de los cristianos. Y estamos hablando de la época del emperador Nerón y también muestra que el apóstol Pablo está, digamos que está prisionero y que es uno de los principales, digamos, líderes cristianos. Los que obviamente tuvieron que ver con el incendio de Roma, es decir, a él lo culpan por parte de lo que está ocurriendo en la ciudad. Eso me pareció muy interesante porque seguramente eso es algo que ustedes no van a encontrar en el libro de los hechos de los apóstoles, que es el libro que habla sobre la vida de Pablo o incluso las epístolas paulinas. La pregunta es, los productores de esa película, de dónde sacaron eso, de dónde sacaron, digamos, esa versión de que fueron o que el incendio ocurrió por culpa de los cristianos, especialmente por culpa de Pablo. Eso me pareció muy interesante y también me pareció interesante que en la película muestran que Lucas, el evangelista, es el que visita Pablo en la cárcel y es el que y Lucas, digamos, que tiene como la motivación por escribir sobre la vida de Pablo. Recuerden que Lucas es el que Lucas es el que es el que sucede. Recuerden que Lucas es el autor del evangelio de Lucas y de hechos de los apóstoles. Entonces la película muestra precisamente que Lucas en esas visitas que hacía a a Pablo a la cárcel, pues él empezaba a escribir y en la película se muestra. Que digamos esto que le escribió. Y muestran que Lucas es un griego. Pero también me pareció muy interesante esta versión, es decir, la versión sobre cómo Lucas produjo, digamos, este texto literario que vino a ser parte precisamente de los libros del Nuevo Testamento. Así mismo se muestran otros personajes interesantes en la película como Aquila y Priscila, que es una pareja de esposos, que esos sí se nombran en varias partes del Nuevo Testamento. Entonces, es interesante cómo los productores de esa película tomaron todos esos elementos e hicieron una película. La pregunta es, ¿hasta qué punto todo eso fue histórico? Aquí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado porque las, digamos que las películas se basan en textos, las películas se basan en libros, las películas se basan también en la imaginación, en la creatividad de muchas personas. Es decir, esa es precisamente la magia del cine. Entonces, si ustedes van a ver una película de estas, no la vean como que todo esto fue así, como que todo esto fue histórico. Más bien, ustedes tienen que entenderlo, que eso es una producción basada en libros, basada seguramente en interpretaciones sobre lo que pudo haber ocurrido. Muy, muy importante que lo tengan en cuenta y que vean la película desde ese punto de vista como entretención, pero que ustedes también analizan, analicen esta parte, parece interesante, esa parte parece que la exageraron, esa parte como que realmente no tiene nada que ver, ¿sí? Es decir, ustedes deben aprender, analizar películas que tienen, digamos, de base un personaje bíblico. Por eso me encantó esa película porque es reciente. Entonces, antes de hacer el análisis, si es bueno como entender un poco qué fue lo que pasó en el año 64 después de Cristo, qué fue lo que pasó en este año. Bueno, pues precisamente lo que ocurrió fue que en efecto, si hubo un incendio en Roma, no se entiende muy bien qué tan grande fuese el incendio en Roma, ¿sí? Pero sí hubo un incendio en Roma, otra cosa que no se sabe fueron las causas del incendio, ¿sí? No se entiende muy bien cuáles fueron las causas del incendio. ¿Quiénes escribieron sobre este incendio en Roma? Pues tenemos al historiador Cornelio Tácito. Él escribió, él escribió a principios del siglo II sobre este incendio. Y lo más interesante es que él escribió que fueron los cristianos los que fueron utilizados como los chivos expiatorios, es decir, a los que se utilizaron para culpar, digamos, la causa del incendio, ¿sí? También tenemos otros historiadores, por ejemplo, Suetonio, ¿sí? Que también, digamos, confirma el incendio y que también habla de cómo Nerón perseguía a los cristianos y que a ellos se les, digamos, que a ellos se les culpó del incendio. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que podemos decir? Lo que podemos decir es que, en efecto, en el año 64 después de Cristo, sí hubo un incendio en Roma. No entendemos la magnitud del incendio y lo que escribieron esos historiadores como Tácito o Suetonio es que parece que le echaron la culpa a los cristianos del incendio. No tenemos más datos. Pareciera, pareciera que Nerón pudo haber utilizado ese pretexto para perseguir a los cristianos, para acabarlos. Es decir, podría haber sido una motivación que él tuvo, ¿sí? También existen como ciertas, llamémoslo como rumores, de que el mismo emperador o alguien del gobierno del emperador comenzaron el incendio para luego culpar a los cristianos. Es decir, las causas del incendio son desconocidas. Hay muchos rumores, es muy difícil. En la película muestran que le están echando la culpa a los cristianos y obviamente, pues, a Pablo. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que es algo que, pues, jamás sabremos que fue lo que realmente pasó. Sin embargo, lo que podemos decir es que Nerón sí, parece que sí realmente no quería a los cristianos. Sea que él haya provocado el incendio o él haya utilizado el incendio como pretexto, la cuestión es que él sí persiguió a los cristianos. Incluso dicen que los quemaban y los usaban como antorchas, y eso se muestra en la película. Y que los ponían en los circos romanos para que los bestias los mataran, o sea, como diversión. O sea, algo un poco salvaje, cruel. Y todo eso ocurrió precisamente en la época de Nerón. Yo también los invito a ustedes a que lean más sobre el gran incendio de Roma del año 64 después de Cristo. Y que lean un poco sobre esa persecución que hubo de cristianos. Y en esta película en específico, pues, se habla mucho de eso. Lo interesante es que aquí muestran a Pablo como prácticamente al que se le culpa de todo. Porque, claro, ese es el apóstol de los cristianos. Pues, obviamente, en él recae, digamos, toda la culpa. Otra cosa interesante que hay que tener en cuenta es sobre Aquila y Priscila. A propósito, para entender estas películas hay que tener en cuenta, o primero tenemos que familiarizarnos con lo que dice Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles termina, termina en el capítulo. Bueno, aquí lo tengo. Quiero mostrarles a ustedes un poco lo que sabemos sobre Priscila y Aquila. En el capítulo 18 de Hechos dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, ¿sí? Yo incluso aquí les puse un mapa para que ustedes vean un poco donde está Atenas. Aquí, pues, está Atenas y Corinto, pues, está ahí al lado, ¿sí? Aquí mismo, aquí donde está en rojo, está Corinto y aquí está Atenas. O sea, realmente son ciudades muy cercanas. Entonces, dice que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, Ponto es otra región, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esto es otro hecho histórico, porque en efecto, en efecto, en el año 49, después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que Aquila y Priscila vivían en Roma y fueron expulsados en el año 49. Y otro dato interesante, que también es histórico, es que en el año 54, el emperador Nerón ya permitió el regreso de los judíos a Roma. Esto lo encontramos en Hechos 18, 18, aquí mismo. Dice, Más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. A propósito, en la película, Pablo está rapado. Eso lo podemos ver en, digamos, en las imágenes. Ustedes lo pueden ver aquí en las imágenes. Él está rapado. ¿Sí? Aquí al lado está Lucas. Entonces, eso sí es histórico. Es decir, lo vuelvo a repetir, en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsa a los judíos de Roma, y obviamente, pues, Priscila y Aquila tienen que salir de Roma, y se van a Corinto. Sí, de Roma se van a Corinto. En el año 54, el emperador Nerón permitió el regreso de los judíos a Roma. ¿Sí? En la película se muestra que en Roma está Priscila y Aquila, y varios cristianos están casi que escondidos. Entonces, según la película, en el año 54, cuando el emperador Nerón permitió que regresaran otra de los judíos a Roma, pues, pareciera que Aquila y Priscila regresaron de Corinto, puede ser, o de otra ciudad, o Éfeso, por ejemplo, hayan regresado a Roma junto con otros cristianos. Y ya para el año 64, que es el incendio, pues, ahí están como encerrados, tratando de mirar qué hacen, cómo escaparse, porque los están culpando ellos del incendio en Roma, que ustedes incluso pueden ver aquí las imágenes. Bien, entonces, más información sobre Priscila y Aquila, lo tenemos en Hechos, fueron ellos, por ejemplo, en Hechos 18, 26, donde habla que aquí en el 26 dice y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, está hablando de Apolos, de un personaje llamado Apolos, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. es decir, pareciera que Priscila y Aquila eran una pareja muy importante, muy conocedora de la de la de la teología paulista, sí, y ellos fueron los que instruyeron a Apolos, eso es lo que, esa es la información que tenemos. Incluso, hay unos académicos que piensan que incluso fue Priscila la que, la autora de la epístola a los hebreos, eso es un dato interesante, obviamente, eso es una hipótesis. Tenemos que en el en el 18, si seguimos leyendo, ya habíamos visto que Aquila pues tenía su esposa Priscila y en el número 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, es decir, Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo hacía tiendas y ellos también hacían tiendas, entonces, ese es otro dato muy interesante. otro dato interesante sobre Priscila y Aquila es que lo tenemos en 1 Corintios 16 19 dice acá cuando el apóstol Pablo se dirige a los de Corinto, dice, la cilesa es de Asia, es decir, de Asia Menor o saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa o saludan mucho en el Señor, ¿sí? Entonces, ahí vuelven a aparecer la iglesia que está en la casa de ellos porque también era común que en una misma ciudad hubiesen reuniones en diferentes casas, en este caso está hablando de la iglesia que se reunía en la casa de Aquila y Priscila. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que en 2 Timoteo 4 19 también se nombra se nombra esta pareja dice y claro, esto fue posterior a Pablo en el en la película se muestra incluso que Pablo le entrega a Lucas una carta para Timoteo esto también es un dato muy interesante según lo que muestra la película para los académicos pues Timoteo es una carta posterior e incluso muchos académicos piensan que la actual carta de primera de Timoteo segundo de Timoteo y la de Tito están plagiadas es decir que parece que le metieron mano y que no son las mejor dicho que no son las originales que pronto Pablo pudo haber escrito seguramente estando en la cárcel así como lo muestra en la película por eso esas cartas son las más difíciles de estudiar desde el punto de vista académico sin embargo acá en Segunda de Timoteo 4 19 dice saluda a Prisca y Aquila ese Prisca es la misma Priscila y a la casa de Onesíforo ¿sí? entonces esos son como los lugares donde aparecen ellos una pareja muy importante y que en efecto en la película lo muestran muestran que ellos son como como las cabezas de esa comunidad que en ese momento está en Roma e incluso muchos académicos piensan que incluso la misma Priscila era una presbítera ¿sí? o sea tenía un cargo importante de supervisión bien otra cosa que me pareció interesante de la película es que es sobre Lucas muy poco se sabe sobre Lucas algunos algunos académicos dicen que fue griego otros dicen que fue un judío helénico o helenizado ¿eso qué quiere decir? un judío o sea que nació como judío helenizado significa que aprendió la lengua griega las costumbres griegas pero tenía era digamos había nacido con raíces judías otros dicen que él era totalmente griego o sea era un gentil en la película lo muestran como un griego es decir un gentil un médico gentil en 2 Timoteo 4 11 incluso dice que Lucas dice que solo Lucas está conmigo ¿sí? entonces la película muestra eso muestra que Lucas es el único que tiene acceso al apóstol Pablo y es el el que pronto empieza a recopilar información y el que en última se escribe pues se escribe obviamente hechos de los apóstoles y el bueno primero escribe el evangelio según él y hechos de los apóstoles según la tradición Lucas murió a los 84 años en Beosia sin casarse y que allí escribió su evangelio o sea en Grecia porque estamos hablando de él murió en Grecia no hay más información de Lucas y bueno la película muestra que al final Lucas se van digamos estos grecianos se van logran escapar de la ciudad y bueno digamos que eso es un poco como el resumen o el análisis que logré hacer de esta película obviamente se puede hablar muchísimo más pero más bien la invitación es saberla que ustedes mismos analicen investiguen indaguen pero recuerden que es una película es decir hay muchas cosas que si son basadas en hechos históricos otras cosas en interpretaciones sobre la misma historia otras cosas son imaginación porque claro hay que llenar el hueco porque hay que hacer un libreto para saber si realmente eso ocurrió o no y pues para hacer como el hilo de la historia de eso se trata el cine espero les haya gustado y los espero en otra edición especial de Biblia hasta luego la información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno PhD rector y fundador de Zion International University es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas sin embargo la decisión de asumir escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno gracias por acompañarnos